Música Sí, vamos a hacer un par de variantes que lo vamos a confirmar ya mañana en la mañana y bien, tranquilo, esperando con ansia este debut con muchísimas ganas, con muchísima responsabilidad y con toda la expectativa de arrancar con buen pie Nosotros como somos locales debemos salir a proponer espero que nos ayude el clima por lo que no llueva siempre el equipo que viene a visitar se viene a defender a tratar de sacar un resultado, aunque sea llevarse algo pero nosotros salimos a proponer debemos ganar y a como se dé el lugar debemos buscar el gol y no debemos estar todos los 90 minutos porque nos vamos a cansar sabemos que debemos parar por un rato pero nuevamente vamos a coger algo Bueno, sí, lo primero como defensor es tratar de mantener el arco en cero luego acomodarme el esquema del equipo que es siempre atacar por las bandas tratar de, como te digo, de tirar buenos centros ser una opción de juego a la hora de atacar apoyar al equipo que es lo importante y que todos juguemos en grupo Un saludo para Liga, Pasión de un Pueblo